Hola a todos, los saluda su amigo Kiryu Dinosaurio Robot, trayendo el vídeo que estaban esperando, el cual es el vídeo de preguntas y respuestas, la verdad es que me gustó mucho las preguntas que me enviaron, y el día de hoy toca responder, así que sin más, comencemos. 1. ¿Qué te gustaría ver en Jurassic World 2? 2. Una trama interesante, no poner al dinosaurio antagonista con una agresividad como la del Spinosaurus, ver alguno de los dinosaurios que están en la isla nublar pero que no lo pudimos ver en el anterior film, y que algo que tal vez suene extraño, es que pongan 3 dinosaurios que desde mi punto de vista le darían mucha más acción al film, el cual el primero es el de Inonichus, el cual me gustaría que fuera de su tamaño real, pero que tuviera la habilidad de tener una especie de saliva venenosa, el segundo es el Allosaurus, el cual me gustaría que fuese un depredador de manada y el tercero es el Gigantosaurus, el cual me gustaría que fuera el dinosaurio antagonista. 2. ¿Diplodocus o Apatosaurus? ¿Cuál es tu favorito? Prefiero al Apatosaurus, porque la forma de su anatomía me agrada más que la que tiene el Diplodocus. 3. ¿Has visto la película del Carnosaurio? ¿Y si la viste qué tal te pareció? A mí no me gustó para nada, saludos desde Venezuela. No, no la he visto todavía, siguiente pregunta. 1. ¿Cuál es tu película favorita de Godzilla? Esa es sin lugar a dudas, Godzilla vs Mechagodzilla 2. 2. ¿Has visto las series de Ultraman? Sí, pero casi siempre me pierdo en la trama o en los episodios de cualquier Ultraman, y a un montón de ultraseries que me dificultan buscar tal capítulo. 3. ¿Cómo conociste a Godzilla? Por medio de animaciones de sus fans, mayormente de Stop Motion, siguiente pregunta por favor. 1. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? No lo diré, porque pronto haré un top de mis dinosaurios favoritos, y aclaro dije mis favoritos, no los mejores, así que no quiero que en el futuro top aparezcan fanboys del T-Rex, del Espino y el Gigano Toh, y que estos empiecen a discutir cuál es el mejor. 2. ¿Videojuego favorito? No tengo ninguno en especifico. 3. ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 14 años, el 6 de noviembre cumplo los 15 años. 1. ¿Haras más versus? Claro que sí. 3. ¿Godzilla puede destruir planetas y sistemas solares? No, ningún Godzilla es capaz de hacer tal hazaña. ¿Cuál es tu periodo geológico favorito de la Tierra? Que no sea de la era mesozoica. Ese sería el actual, y en la época de la Edad del Hielo. ¿A qué te quieres dedicar de mayor? Estoy entre arqueólogo, paleontólogo y pintor. ¿De dónde sacas la información para tus vídeos? De páginas como Wiki Prehistórico y Jurassic Park Wiki, en vídeos de Youtube y en su defecto, la Wikipedia, ya que este es una página en donde se pueden editar muchas cosas, por lo que no es un lugar muy confiable. ¿De qué país eres? Soy chileno. ¿Cuál es tu película favorita? Tengo varias, pero las principales serían Bear Fest, Proyecto X, Jurassic Park, Godzilla vs Mecha Godzilla 2, Destroy All Monsters, Godzilla 2000, Hombres de Negro y Dumbo. 1. ¿Cuál es tu Kaiju favorito? Son estos dos que ves en pantalla. 4. ¿Quién gana, Gamera o Godzilla? Estoy planeando hacer un vídeo explicando ese combate, así que esperense por favor. 5. ¿Qué opinas de Youtube actualmente? Saludos. Pienso que está cavando su propia tumba lentamente. ¿Cuál es la cosa que más odias? Todos los pendejos poseer que creen saber todo de algo, pero no saben absolutamente nada de lo que hablan. 1. ¿Qué opinas de mi avatar? Me es neutral. 2. ¿Qué opinas de Alien vs Predator? No es una mala saga, aunque me hubiera gustado que hubiesen incluido más razas alienígenas, esto para no hacerla tan típica con los dos extraterrestres. 1. ¿Cuáles son los mejores superhéroes de Marvel en tu opinión? Esos serían desde mi punto de vista Spider-Man, Iron Man, Capitán América y el todopoderoso Doctor Estrange. 2. ¿Has visto alguna película del genial Raya Riausen? No todavía, sin embargo, haré todo lo posible por ver una de sus películas, cueste lo que cueste. 3. ¿Cuál fue el mejor documental de dinosaurios que has visto? La balada de Vigal, y más grande que el T-Rex. 4. ¿Te gusta la criptozoología? No me gusta. Me encanta. 5. ¿Película de ciencia ficción favoritas? 5. Como ya dije hombres de negro, Godzilla 2000, Destroy All Monster, Godzilla VS Mecha, Godzilla 2 y Jurassic Park. Wow, excelente. Creo que hasta me voy a suscribir. Pásate por mi canal a ver que tal voy yo también, suscríbete si te gusta. Solo si te gusta jejeje, un saludo y, gran trabajo. 5. Buen intento de sub por sub, lastima que yo tengo cerebro para darme cuenta del engaño, sin embargo, para que no veas que no soy tan malo, cheque tu canal, y la verdad es que me sorprende que tengas esa cantidad pequeña de suscriptores, ya que he visto otros usuarios que hacen lo mismo que hace si tienen una cantidad de suscriptores mayor, solo te diré que se paciente y con el tiempo tendrás más suscriptores sin la necesidad de hacer spawn. 5. Y bueno amigos, así es como terminamos con el vídeo, agradezco su paciencia por esperar el nuevo vídeo, y sobre el concurso, como nadie se animo a hacer un intro, en todos mis vídeos estará este logo, así que para los mentirosos, matenme esa, y el vídeo que pronto subiré, muy posiblemente no sea de su agrado, y aún más con los dinosaurios del futuro top, y entonces ¿cuál será ese vídeo? 5. Así que sin más yo me despido, adiós. 6. Así que sin más yo me despido, adiós.